amigos amigas que nos ven a través de nuestro canal en esta ocasión hablaremos sobre el lago de texcoco será un área natural protegida donde anteriormente se estaba construyendo un aeropuerto de acuerdo con lo anunciado en el diario oficial de la federación en el año 2022 el lago de texcoco donde se estaba construyendo un aeropuerto con el expresidente enrique peña nieto ahora se convertirá en un área natural protegida de acuerdo con lo anunciado hace unos días por la titular de la secretaría del medio ambiente y recursos naturales semarnat maria luis albores el lago de texcoco se convertirá en un área natural protegida el terreno de 14 mil hectáreas el planteamiento del presidente es que ahora para el próximo año tengamos otra área natural protegida el caso del lago de texcoco serían 184 áreas naturales protegidas el planteamiento es que podamos tener ese decreto y ese trabajo realizado para el 24 de febrero y con esto es un mensaje muy claro de parte del presidente de la república en medio ambiente fue lo que mencionó la secretaria maria luisa albores cabe destacar que desde el lunes 13 de diciembre se emitió un aviso en el diario oficial de la federación sobre lo cual se pretende declarar como área natural protegida el gran lago de texcoco el cual abarca territorio de los municipios de texcoco de atenco chimalhuacán ecatepec de morelos y nezahualcóyotl en el estado de méxico el decreto informa a su vez que se ha realizado un estudio que justifica que el lago de texcoco sea declarado como un área natural protegida por lo que se pone a disposición del gobierno mexiquense para su revisión hace unos días el presidente andrés manuel lópez obrador juntamente con otros gobernantes acudieron a la zona para verificar los avances de los trabajos y así contemplar la flora y la fauna del lugar donde anunció que el lago de texcoco será una zona protegida pero para que esto suceda tendrán que realizar una consulta ciudadana por los habitantes de los municipios veamos visita supervisando los trabajos de este parque ecológico del lago de texcoco el arquitecto iñaki echeverría va a explicarles cuál es el propósito de conservar esta zona que se iba a destinar a la construcción del aeropuerto de texcoco aquí en el lago de texcoco que es una de las zonas más bajas del valle de méxico y está la barda del proyecto fallido que ya con las lluvias se inundó porque es una zona inapropiada para hacer un aeropuerto y aquí pues está esta laguna miren los factos que no vieron los ambientalistas nunca este protestaron cuando se iba a llevar a cabo esta construcción no hubo amparos a los ambientalistas porque los tenían muy apergollados a todos a los ambientalistas ahora vamos a hacer algo muy importante la secretaria de medio ambiente maria luisa albores va a explicarnos también en qué consiste este proyecto y nos acompaña la jefa de gobierno claudia sienman alfredo del mazo gobernador de estado de méxico hermano martínez de con agua y el general secretario general sandoval estamos apoyando este proyecto extraordinario les adelanto que van a ser 14 mil hectáreas de reserva ecológica para el disfrute de todos los habitantes del valle de méxico pero bueno a ver gracias presidente bueno el objetivo principal del proyecto es recuperar la ecología del valle el eje principal del proyecto es mejorar la ecología no en pro de la salud de la población humana sobre todo las poblaciones más vulnerables del valle de méxico pero también en pro de la salud de otras poblaciones como pueden ser las aves tanto residentes como migratorias que vienen a la región entonces lo que estamos tratando es de reconciliar de vuelta con algunos de los ciclos hidrológicos que fueron interrumpidos estamos buscando recuperar espacios de agua estamos buscando crecer la capacidad de regulación coadyuvar a que no haya un tema de inundaciones y además abrir este espacio al público para el disfrute y para la el uso público de forma que la gente sepa que tenemos todo esto y que es una lo que yo considero un recurso urbano no renovable o sea esto no lo vamos a recuperar no existe ninguna otra ciudad del mundo una oportunidad para tener una reserva de este tamaño que realmente puede cambiar el futuro todo lo que es el valle de méxico cuantos ríos desembocaban aquí al lago hablando de los ríos del oriente son hay nueve ríos principales de los cuales siete llegaban a la zona del lago en la zona digamos norte del labor carril que iban a hacer para que esos ríos no desembocaran en el lago y se construyera el aeropuerto hasta donde entiendo se van a colectar a través de un canal colector que se construyó y se iba a desviar esa agua y se iba a mandar al drenaje es cuando vamos a hacer el argumento en lo general no sé si si al final eso es el plan específico y este así ya se iba a dejar de hundir la verdad es que estás con esta temporada de lluvias que tuvimos este 2021 pues se vio que es complicado porque la cantidad de agua que recibió el terreno pues ya no era solamente un tema de los ríos sino la la propia cantidad de agua que recibió el terreno por lluvia pues veo difícil que hubiera posido desplazarse pero pero bueno pues este eso no sé que hubieran hecho por ahí la verdad este no me atrevo a especular qué vamos a hacer nosotros qué vamos a hacer porque estamos haciendo con su permiso presidente compañeras compañeros este estamos haciendo un área natural protegida desde nuestro punto de vista es que es emblemático lo que usted está impulsando presidente y es emblemático porque si ustedes se pueden dar cuenta la vocación de este espacio es una vocación de agua es una vocación del lago hablaba el arquitecto de nueve ríos que se está presentando en este caso como un vaso regulador del agua del estado de méxico y de la ciudad de méxico eso sería como desde la parte ambiental pero también contarles que en este lago este es un lago que recibe más de 250 mil aves migratorias estas aves migratorias que vienen desde alaska canadá eeuu y es un espacio para ellas desde un espacio natural porque es importante cuidarlo porque también acá tenemos 678 especies especies entre flora entre fauna y de esas 678 especies 107 son endémicas que significa endémicas que son de este lugar que no hay en otro lugar una de ellas es el alga aspirulina una sal muy especial de acá y el planteamiento justo de hacer un área natural protegida es proteger 14 mil hectáreas como usted lo mencionaba 10 mil hectáreas ya son parte de lo que es este espacio por parte del gobierno federal 4 mil están en 16 ejidos en cinco municipios del estado de méxico y el planteamiento es ayudar a conservar que la gente conozca el gran valor de este espacio y hay un valor histórico decirles que de acá nace la gran tenochitla de aquí nace nuestro escudo nacional cuando vemos el nopal el águila y se está devorando la serpiente este nopal está sobre el lago de tesco entonces es emblemático estamos soñando empujando para que el día 24 de febrero de 2022 se logre hacer este decreto y pues esperamos la participación y el cuidado de todas y de todos para que esto lo logremos entre todos usted lo está impulsando y creo que esto va a ser histórico viene una consulta viene una consulta a los 16 ejidos para que ellos estén de acuerdo en que este espacio que nos está enseñando que su vocación es el agua y el lago pues también ellos nos ayuden a que esta sea la vocación que no sea una vocación urbanística o lo que querían hacer querían hacer un aeropuerto eso no era la vocación de este espacio cuando se aprueban los juradores los ejidatarios si aprueban en la consulta que se reserve esta área estas 14 mil hectáreas cuando podríamos estar publicando el decreto el 24 de febrero del 2022 el día de la bandera el día de la bandera por el escudo y